Yo no me voy a poner... Mira cuántas canas al aire se fueron ahí. Nada, ninguna cana porque... Mira cuántas canas al aire se fueron ahí. Escurre la noche todavía, señor Chavana. Yo soy una persona que a pesar de mi edad, de mis 39 años, o sea, me concedo muy bien. ¿Cuántos tienen? 39, criatura. ¿Pero en cada movie, no, o qué? No, espérame, Tatito. ¿Tú a qué recurriste? Porque estabas bien gordita cuando estabas allá. A mi mamá y a mi papá. ¿Y cuál es su problema? El problema mía es porque estabas traumada, o qué, dime. Yo no estaba traumada, señor. Yo creo que su mujer sí, por eso anda con eso. No, no, mi mujer está perfecta. Y le dice, mi amor, estoy traumada, ya págame la operación. Y el marido no tiene... No me hables a mí. Arréglate con ella. Mi mujer está perfecta. No se ponga nervioso, pa' empezar, no se ponga nervioso. No me diga, mi amor, yo no soy su amor. A ti no te estoy diciendo, mi amor, yo le digo a mi amor. Ah, ok, ¿cómo le dices a su amor? Le digo, mi amor, tú no ocupas de ninguna cirugía. Entonces, ¿por qué está llora y llora? Sigo enamorado desde el primer día que te vi. Y ahorita estamos igual. Si tú te pusieras boobies... Sí, le falta billete al señor, por eso la gavieta está llora y llora. ¿Tú te pusiste barbilla? Mentón, se puso mentón. Ah, sí, mentón. Se puso mentón, botox, pómulo. Bótos. Bótos. No he recurrido a nariz. No he recurrido a botox ahorita. Y se restiró acá a nariz. Ah, gomita, y se pone esponjas porque no tiene pompis. Sí, también. Se pone, él no se pone botox, se pone botox. Botox. No se pone botox, señor. Nunca me ha puesto botox, jamás. Oye.